luego de un largo trayecto en vehículo llegamos a los ángeles california llegamos tarde la noche y aquí nos pasó lo mismo que en san francisco no habíamos reservado hotel buscamos mucho y ya sobre las 2 de la mañana y al ver que no había opción tomamos la decisión de estacionar en el parking de un hotel y dormir en el carro ya en la mañana buscamos una estación de servicio nos hicimos el baño del gato y después de un buen café seguimos nuestro recorrido el primer sitio que llegamos a visitar fue el paseo de la fama es una calle a lo largo de hollywood boulevard en cuyo suelo hay más de 2.000 estrellas de cinco puntas con los nombres de las celebridades a las cuales la cámara de comercio de hollywood honra por su contribución a la industria del cine las series el teatro la música y la radio de allí hicimos un recorrido por las calles de beverly hills el barrio de los famosos aquí viven muchas estrellas de hollywood las mansiones que alcanzas a ver te dejan con la boca abierta y luego dimos una vuelta rápida por el downtown de los ángeles sobre la tarde subimos al observatorio de griffy el observatorio de griffy es una de las atracciones culturales más importantes de los ángeles ofreciendo imponentes vistas panorámicas que van desde el océano pacífico hasta el centro de la ciudad de los ángeles está situado en lo alto de las colinas de hollywood en el parque griffy el observatorio junto con sus exhibiciones fueron abiertos al público el 4 de mayo de 1935 en sus primeros cinco días de operación el observatorio recibió a más de 13.000 visitantes en la actualidad el observatorio de griffy es reconocido a nivel nacional como uno de los libres de astronomía pública además de ser uno de los lugares favoritos de turistas y residentes de la ciudad es una visita imprescindible y el ingreso es gratuito